Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Pequeños Grandes Mech, un juego que trae débil, un juego de 1 a 4 jugadores, 30 a 60 minutos y 14 años o más. Un juego de la saga esta de Pequeños Grandes, ya sabéis que tenemos Pequeños Grandes Zombies, Pequeños Grandes Western, Pequeños Grandes Galaxia... Que bueno, está Pequeños Grandes Mech ahora, así que vamos a ver el contenido, que bueno, lo primero que tenemos aquí es el manual, que son reglas de arena de combate. Bueno, aquí veis, manualillo, pero con un total de 19 páginas, muy bien, trae bastantes ejemplos, así que bueno, esto por aquí, luego tenemos... ¡Buah, qué chulada! Tenemos aquí los Mech, los robots, fijaros, que guay, y también aquí tenemos bastantes piezas más y cosas así. Este juego tenía los Meeples, efectivamente, bueno, pues los Meeples se le ponían las armas y demás. Muy chulo, un montón de Meeples y de Mech, plástico también, ahí veis, distintas armas al momento, muy guay. Esto por este lado. Luego tenemos aquí unos contadores de maderita, muy chulos, muy chulos, pequeños, como bien el nombre, y aquí veis bastantes materiales. Tenemos piezas de esta forma, tenemos esta otra por aquí, bueno, pues distintas piezas y algunas serigrafiadas, que no sé si se llegará a ver, pues claro, es diminuto, ahí lo veis. Y ya veis que, bueno, tienen números también por aquí, y cosas así, también tenemos esta por aquí, vamos a hacer un de cita. Tenemos también los corazones, muy chulos. Ok, a ver si consigo que la cámara... Ahí está. Tenemos otras piezas, bueno, un montón de maderita, que la dejamos a un lado. Y luego tenemos cartas, cartas de distinto, bueno, tamaño cuadrado, ok, a ver si tenemos funda para esto. Eh, sí, son las Squares, Squares Mal, 70 por 70 en total. Así que, bueno, aquí veis que tenemos con esta parte, esta otra, que son las de programar. Y, pues parecen acciones y tal. Así que, tenemos de distintos colores, no sé si serán para los jugadores. Y aquí, sí que hay un total de cuatro. Puede ser que sea para los jugadores. Esto por aquí, luego tenemos, pues, unas cartas de modo táctico. Que, bueno, esto por este lado. Y luego tenemos más cartas por aquí. Que tenemos cartas con este reverso. Y, bueno, pues aquí veis ya que son parte de las piezas estas. Según parece que son las mismas piezas. Que, bueno, habrá que ver qué son. Y, por aquí hay más. Y luego tenemos unas cuantas. Que son estas. Ponen armamento básico. Y armamento avanzado. Bueno, pues, son los distintos tipos de armas que hay. Fijaros que chulas. Está muy guay el diseño. No sé, el juego me parece muy chulo. Un juego muy pequeño, pero a la vez que es grande a la hora de jugarlo. Tiene sus reglas. Tiene bastante cosas en el juego. La verdad que parece más sencillo al final de lo que es en sí. Cuando lo ves parece un juego pequeño, un juego corto. Pero no, no. Es bastante inmersivo y bastante de comerte las eseras. Aquí tenemos distintas. Bueno, estas cartas. A ver qué son. Parecen como piezas. Y luego, fijaros en la cuna. Que trae unas preguntas frecuentes aquí puestas. Esto no se puede quitar ni nada. Sí, porque es parte de la cuna. Bueno, de la no cuna, mejor dicho. Bueno, no existe. La verdad es que el juego está hasta arriba. O sea, la caja pequeña está aprovechada a máximo poder. Y bueno, pues aquí vemos las puntuaciones. No sé qué diferencia de un lado a otro. Así que aquí tenemos... Parece los de la ronda, sí, efectivamente. Y luego aquí tenemos los Mets. Muy chulos el diseño. Fijaros que guay. Son los distintos personajes. Están muy guay. Fijaros como cambian. Si la armadura puesta y ya con la armadura. Y estos son unos resúmenes. ¿No? Para el modo solitario. Ah, no. Mira, fijaros. Parece... Bueno, pues la carta del robot en sí. O del personaje. Son una placada jugador. Así que... Aquí lo veis. Y ahí veis. Así que... Nada. Esto es lo que trae el pequeño grande Smets. La verdad es que tengo ganas de jugarlo. Jugué el de pequeños grandes zombies. Me encantó. Me pareció un juego muy divertido. Y pensé que iba a ser de una forma. Pero cuando abres la caja viene hasta arriba de componentes. Viene... Bueno, una jugabilidad muy chula. Y no sé. Está muy guay. Como iba diciendo, este es el pequeño grande Smets. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición en los comentarios. Y os responderemos al momento. Si no, siempre lo digo que en las redes sociales estamos activos. Y también respondemos al instante. Y a lo último que me queda. Recordaros que os suscribáis y que le deis un buen like. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.